La valiente lucha de este hincha de millonarios que lo llevó a elegir la eutanasia Todo por una bacteria de una piscina Él es Javier Acosta, tiene 36 años y hace 5 se contagió de una bacteria en una piscina después de un paseo en Melgar Se me pegó una bacteria Nonguit se me hizo una llaga como si era una ulcera de presión Me pasó en el gruto izquierdo, me lo rasparon, me hicieron un injerto de piel, todo pegó, todo bien Los médicos le realizaron varias intervenciones para que la bacteria no se expandiera Pero él escogió ventaja Estoy hospitalizado hace un mes, me hicieron otro raspado Pero ya no en el gruto izquierdo, sino en el derecho La vida le puso una batalla más Lo diagnosticaron con cáncer de sangre Tengo cáncer en la sangre, locos La infección también ya me llegó a la cabecita En cualquier momento pues me dejaba sin poder hablar, sin poderme expresar Y más adelante no puedo poder despidir de todos locos, descuento Es por eso y por el dolor que padece que por medio de un video en sus redes sociales Le compartió a sus amigos la decisión de que se iba a realizar la eutanasia Todos vieron lo que luché, lo que sufrí Por eso mis estados, por eso mis historias despidiéndome Y les hizo una petición Solo les pido, me acompañen si quieren Yo creo que el sábado o domingo será Belorio Solo me duele mi familia no poder ver crecer a mi hija Y bueno, Dios los bendiga No les quito más tiempo, cuídense mucho Su historia ha generado tanto impacto que incluso recibió una llamada de Falcao El grande de su equipo Millonarios Qué felicidad de estar hablando contigo Tigre Nosotros queríamos conmigo estar Al finalizar agosto Javier se realizará el procedimiento Y partirá de este mundo terrenal Javier, toda nuestra solidaridad y te enviamos un abrazo grande